¡Ahí va, Beatriz! ¡Bailas con una gracia! ¡Es realmente precioso! ¡Gracias, Maya! Estoy ensayando algunos pasos para el baile de esta noche, mi primer baile de mariposas. ¿Qué te ha parecido? ¡Que va a ser estupendo! ¡Oh, estoy tan emocionada! ¡Bailaremos por encima del estanque! Llevo mucho tiempo esperando que llegue. ¡Ay, espero que un galán guapo me saque a bailar! ¿Me enseñas algunos pasos de baile? Está bien, pero rápido. No tengo mucho tiempo para arreglarme. Es un, dos, tres. ¿Lo has entendido? Ahora te toca a ti. ¡Un, dos, tres! ¡Uy! ¡Oh, te encuentras bien! ¿Te has hecho daño? ¡Oh, no! ¡Pero... ¡Ah! ¡Mírame las alas! ¡Están mojadas! ¡Ahora ya no puedo volar! ¡No puedo asistir al baile de esta guisa! ¡Oh! ¡Ahora ya no podré bailar! ¡Oh, qué desastre! ¡Espera! ¡Te ayudaré a secarlas! ¡Oh, no! ¡Date prisa e intenta secarlas! ¡Willy, ven aquí! ¡Tienes que ayudarme! ¿A qué tengo que ayudarte? ¡A secar las alas de Beatriz! ¡Aletea tan rápido como puedas! Ya verás, Beatriz. Con la ayuda de Willy, tardaremos un minuto. ¿Funciona? No mucho, pero ya sé qué hay que hacer. ¡Un secado exprés! ¡Oh, gracias, Maya! Necesito que se me sequen las alas para poder enseñarlas en el baile. ¡Tachán! Oye, ¿no crees que Beatriz parece un poco... distinta? ¿Qué ha pasado? ¡Oh, no! ¡Mis alas! ¡Mis colores! ¡Se han descolorido! Es culpa mía. Debo de haberte quitado el color cuando te he frotado con la esponja. ¡Pero no puedo ir al baile con estas alas! ¡Qué desastre! Tranquila, lo arreglaremos. Tú siempre me incluyes a mí. Y eso significa trabajo. ¡Están quedando preciosas! ¡Bien! ¡Hemos hecho un gran trabajo! Es que las abejas lo hacemos todo de primera. Voy a volar y a brillar. Esta vez funcionará. Y no solo estarás preciosa. Vas a estar maravillosa. Yo diría más. Magníficamente preciosa. Ojalá pudiera ver el resultado. Estás espectacular, Beatriz. ¿En serio? ¿Lo dices de verdad? Déjame ver si... ¡No! ¡No te muevas! ¡No está seco! ¡Todavía no! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué me pasa? ¡Oh, no! ¡Se te han pegado las alas! Deberías haber esperado a que se secaran antes de echar a volar. ¡Ay! Se acabó. Ahora ya no voy a poder asistir al baile de esta noche. ¡Que sí! Solo tenemos que esperar a que se sequen. ¿Y luego qué? ¿Me quedarán las alas igual que antes? Tranquila. Buscaremos la forma de que recuperes los colores. Pegarme cosas a las alas o pintarlas nunca, jamás será igual que su polvo. ¿Polvo? Sí, el polvo de las alas. Las alas de las mariposas están cubiertas de un polvo que brilla cuando le da el sol. Eso es lo que nos da esos colores tan bonitos. Y... si encontramos un poco, ¡problema solucionado! ¡Vamos, Willy! Pero solo se encuentran en las alas de las mariposas. ¡Ahí va! ¡Fíjate, Willy! ¡Eso es polvo de alas! ¡Por supuesto! ¡Ven conmigo, Willy! ¡Sí que cuesta recogerlo! ¿Ah? ¿Qué les pasaráis a estos dos? ¡Oh! Así nunca lo conseguiremos. ¡Necesitamos mucho más! ¡Venga! ¡Nos vamos al baile! ¿Al baile? Pero si no puedo volar con las alas pegadas. No será necesario. Entrarás en el baile de una forma inolvidable. ¡Ahí va! ¡Mirad! ¡Todas las mariposas están perdiendo polvo! Si salieras a bailar, podría caerte sobre las alas. Ya te he dicho que no quiero que me vean así. ¡Ay! Bueno, si no quieres ir tú, iremos nosotros. ¿Nosotros? ¿Bailar? ¡No! Si no podemos llevar a Beatriz al baile, nosotros llevaremos el baile a Beatriz. ¡Ehm! ¿Qué? Conseguiremos suficiente polvo y volveremos. ¡Necesitamos mucho más que eso! ¡Pero que mucho más! Flip, maestro, tendrías que tocar algo más animado. ¡Funciona! Beatriz, Beatriz, mira cuánto polvillo hemos recogido. ¡Por fin! ¡Polvo de alas! ¡Oh, qué ganas tengo de recuperar mi arrebatadora belleza! ¿Preparado, Willy? La operación en polvar alas comienza ya. ¡Ha funcionado! ¡Yu-hu! ¿Seguro que están exactamente como antes? No, están incluso más bonitas que antes. ¿En serio? Confía en mí, estás realmente preciosa. ¡Ya puedes ir a bailar con todos los demás! ¡Oh! No sé, no sé. El baile ya ha comenzado y... Con todos los problemas. Me da miedo. Puede que incluso haya olvidado los pasos. Beatriz, eres la mejor bailarina sin duda. ¿Cómo era la cosa? ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡No! ¡Así no! Mira, es... ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! ¡Es perfecto! ¡Así se baila! ¡Oh! Gracias, Maya. ¿Y si ningún joven galán quiere bailar conmigo? Con tus preciosos colores me sorprendería mucho. Todos querrán bailar contigo. ¿Me concedes el honor del siguiente baile? ¡Oy! ¡Ajajaja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi canción preferida! Cuando Beatriz oye su canción, se refleja en su rostro la emoción. ¡Diviértete en la fiesta, Beatriz! ¿Me concedes el honor de este baile? Será un auténtico placer. ¡Oh! ¡Qué bonitas son! ¿Quieres bailar, Willy? ¡Oh, Willy! ¡Vamos! ¡Oh, no! ¡Una abeja bailando! ¡Ja, ja, ja! Una abeja que empieza bailando acaba roncando. ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ah! ¡Willy! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No puedo dormir! ¡Hay un ruido tremendo en la colmena que nos tiene a todos de los nervios! ¿Puedo quedarme aquí contigo? ¡Claro que sí! ¡Anda, ponte cómodo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Tápate con esto por la noche y refresca mucho! ¡Maya! ¡Maya! ¿Lo has visto? ¡Tan solo es el viento que mueve la hierba! ¡Ay! ¡Y eso! ¿Has oído eso? ¡Eh! Sí, no es nada. Una bellota que se ha caído de un árbol. Vamos, tenemos que dormir. Tranquilo, estoy a tu lado para protegerte. Sí, sí, ya. Buenas noches. Superdén, Esa. Ah. 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 Adiós. ¡Qué bien he dormido esta noche! Debería dormir contigo más a menudo Vamos a la colmena, me muero por comer un poco de miel Beto, yo iré más tarde Y a mí me llaman vago ¡Vamos, ya es hora de levantarse! ¿Pero qué pasa esta mañana? ¡Vaya, esto es increíble! ¿Qué estáis haciendo? ¡Oh! ¡Mirad! ¡Se nos está cayendo todo el suelo! Si seguís así, el almacén se quedará vacío en un santiamén ¡Oh, por favor! ¡Ya ha vuelto a empezar ese ruido infernal! ¿Lo ves? Ese ruido es el motivo de que nadie pueda dormir Bueno, supongo que esta mañana volveré a dormir contigo ¿Por qué no averiguamos que está haciendo ese ruido antes de que nos dejamos todos locos? ¡Pero si todavía no hemos desayunado! ¡Ah, sí que es él el que no deja dormir a nadie! ¿No te parece que baila de una forma muy rara? ¡Habla más alto! ¡No oigo nada! ¡¿Qué?! ¡Solensio! ¡Chicos! ¿No podéis ir a otra parte a hablar? ¡No puedo concentrarme con todo el ruido que hacéis! ¿Qué? Resulta que este tiene despierto a todo el prado cada noche y ahora se queja de que tú y yo hacemos ruido Tengo que enviar un mensaje, tengo que concentrarme ¿Quieres decir que ese ruido espantoso es un mensaje? Este ruido, como tú lo llamas, es mi forma de comunicarme con todos los grillos del prado ¡Eh, tú! ¿Quieres pelea, verdad? ¡Ah! ¡Pues claro que no! ¡Ah! ¿Entonces ven a pelear, grillo feo y viejo? ¿No es una invitación para una pelea? Yo no he dicho tal cosa Mandaba un mensaje para invitar a la preciosa Laila a una grillita que está paseando por aquí al baile Bueno, pues eso no es lo que estabas diciendo, listillo Yo te he oído y eso no era una invitación a bailar Yo creía que había enviado el mensaje correcto Por cierto, yo soy Maya y él es mi amigo Willy Yo soy Chris Parece que te está costando un poquitín hacerte entender Sí, no lo comprendo Parece que nadie consigue entenderme Soy un pobre grillo incomprendido ¡Oh! ¡Esperadme aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vuelvo en un pispás! ¿Alguien ha mandado un S.O.S.? ¿Alguien está herido? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡No! ¡Para nada! Ya te he dicho que estaba intentando invitar a Laila al baile ¡Ah! Pues, espero por tu bien que bailes mejor de lo que envías mensajes ¿Pero por qué nadie logra comprender mis mensajes? Bueno, el volumen no lo es todo Es porque tocas tan rápido y tan alto que parece que estás enfadado O que tienes una emergencia Si le pusieras un poco más de sentimiento, hicieras pausas Tocaras primero suave y luego más fuerte ¡Eso sería una invitación al amor, chico! ¡Al! ¡Hala! ¡Buena suerte! Bueno, ahora soy yo el que no entiende nada de lo que ocurre aquí ¡Espera! Es lo más sencillo del mundo Escucha la diferencia Esto es para la acción Bueno, yo también me largo Me voy a desayunar Para una invitación es justo lo contrario ¡Oh no, Willy! Porpa, quédate Vale, está bien ¿Lo comprendes? ¡Creo que sí! ¡Oh! ¡Nunca podré hacerlo bien! ¿Cómo que no? Escucha, un mensaje de invitación es como el canto de un pajarillo Deja que lo pruebe otra vez ¡Eso es! ¡Lo ves! ¡Lo has conseguido! Bueno, creo que ya estás listo para tocar ¡Mira! ¡Mira! ¡ 보시면 viernes! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¿Estás buscando pareja para el baile? Ah, sí. ¿Te gustaría aceptar mi invitación? ¡Cris, lo has hecho muy bien! ¡Bravo! Nadie se creería ahora que eras tú el que... No solo era un buen músico, sino un bailarín excelente. Todo gracias a ti, maestro. ¿Puedo acompañarte a casa? ¡Oh, me encantaría! Hay un grillo chillón por esta zona con el que no me gustaría toparme.